A todos por el contacto y la sintonía, le damos los buenos días a María Bollero que se integra el programa ¡Buenos días! ¡Qué escándalo! Mira a... Todo bien Se me enredó la gorra Mira, buenazo, en una parte, buenazo El nuevo producto de nuestra gente de Brassai Enviaron... ¡Ay! Eso es Brigateiro ¿Cómo que le dicen? Brigateiro Yo estoy preparando el mío todavía, eh ¡Buenazo! Te dejaron fuera No, lo que pasa es que el día que me escribieron A mí se me olvidó responder y respondí tarde Ah, bueno, pues fue tu culpa No, pero yo sé que eso va a manifestarme Así que vayan a probar lo nuevo de Brassai Que está riquísimo A base de, obviamente, usted sabe El azaí La fruta... ¿Cómo le dicen a ella? La fruta del... La fruta de la vida ¿Cómo es? Tiene como un apodo La fruta de Dede De la vida, una cosa así Parte de las superfruits La superfruta Es así Azaí Así que ya saben Gracias Nuestra gente de Brassai Un saludo para Priscila Exactamente María Bollero tiene algo entre manos Y no es el celular Bueno, además del celular Ok Señores, yo encontré Una lista De gente Que contaron Que ellos jamás en la vida van a dejar que sus hijos se enteren Que sus hijos no sepan Ajá Son cosas que ellos nunca le van a decir a sus hijos Jamás Ok, ahora vamos a ver Never Ok, cosas que... Que voy a hablar en casa de mi hijo Que yo soy papá Cosas que yo nunca le diría a mis hijos A ver Por ejemplo, eso de verdad Ajá Gracias a Dios que yo no escuché en el programa Eso es que yo nunca le diría a mis hijos Déjame ver Ya yo se lo dije Dí que eso ya yo se lo dije Eso no me importa ¿Eh? No sé Ya lo he hecho Por ahí Todas esas calculaciones Son muchas vainas Son 47 años Claro Es mucha vida Y 40 ¿Por qué año tú vas? Tú vas por los 23 Y 38 en la calle Tenemos mucha experiencia Yo tendría que tener hijos Para saber que es lo que no les voy a decir Pero quizás Antes de tenerlo Tú puedes pensar Tú vas de esto Yo, mis hijos Yo no quisiera que nunca Diga alguna experiencia Que me pasó Que yo no quiero que ellos sepan Exacto Atención Por ejemplo, mira la primera A ver Número uno Sí, dale un ejemplo Tuyos o deos Esos son de la rutina Ok Como mío O sea, tú ya no tienes hijos No, pero no importa Dale, dale Aquí dice una persona Es una mujer que está contándolo Dice Mi hijo mayor No es Mi hijo Biológico Él es El hijo De mi esposo anterior Y él vive ahora Con nosotros ¿Qué? Porque su mamá murió Ah Su biológica Exacto Ah Él tiene 10 años Ajá Y su papá y yo Hemos estado juntos Por 13 años Si usted no sumó bien Yo era la otra Ajá Uh Entonces Y para él Ella es su mamá Eso, exacto Esto comenzó La otra Ajá Es la otra Eso comenzó Porque él era El, como el, el, el viejito vecino Que se veía bien Y se enamoraron Entonces ellos Ellos se conocieron Porque él casi la choca Con el carro En el neighborhood Ay, qué lindo Una historia Qué romántica Una cosa maravillosa Sí Oh, por Dios Y más Nunca se han vuelto a separar El punto es Que él terminó Diciéndoselo a su esposa Porque ya no podían Esconderlo más Ella lo sabía Y nunca se separó Ahora, la, la, la La mamá biológica murió O la murieron Él la chocó sin querer No, no, no Porque ahora tengo yo miedo Ahorita la murieron Fue No Claro, eso es lo que ella Nunca le diría Eso es lo que nunca diría Yo maté a tu mamá Yo maté a la desgraciada Ya tú sabes Mira, tú sabes que Mis hijos nunca se van a enterar De que ellos tienen un abuelo Por parte de su papá Que no es su abuelo Espérate ¿Cómo así? Que no te bebí un café todavía Sí, exacto Uno que te crió Tú le digo familiar Uno que no me crió Ellos nunca sabrán Ajá Bueno, por lo menos de mi parte No será algo que yo diré Que su abuelo de ahora No es un abuelo Dice que ellos tienen Dice que es Bram Gucci Gang Porque ese abuelo nunca tuvo ¿Cómo así? Es que no te entiendo O sea, el mago Mi papá Su abuelo de verdad O sea, tú nunca se lo vas a presentar A tu hijo No, ellos ya Ellos saben quién es Lo que ellos nunca van a saber Es que ese nunca tuvo Ah, ok Ya, ya Eso es lo que ellos van a saber O sea, tú quieres dejarle La historia bonita Déjaselo bonita Ese es su abuelo Disfrútenlo, punto Sí Ah, bueno, también Yo le digo ahorita ¿Qué es ese? Se está cuidando ahí Ese nunca tuvo Y le cogen odio Se apareció tarde Sí, sí Que no le cojan odio No, no es necesario ¿Para qué? Sí Ya, eso es un tema superado Yo nunca Yo nunca le voy a Mi hija nunca se va a enterar Que los domingos Yo presentaba estriple En Eclipse Diablos habladores Un cuento del que tú te orgulloso Lechuga Tú haces el cuento del tigre Que se electrocutó en cuero A cada rato Tú tienes que hacerle ese cuento a ella No, 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 no Ya, ya Claro que sí Ese cuento da risa Sí, da risa Claro, eso está chulísimo Cuando ella sea mayor ¿Tú sientes que ella te perdería respeto? Creo que sí Porque eso está bien Ella lo va a entender El trabajo Mira, el trabajo dignifica Estamos claros Estamos Hot Sunday Ahora tú me dices que tú Hot Sunday Muy fuerte Ahora tú me dices que tú eres el stripper Ahí un poco Dice, ok, entrelemos Oigan, este es otro Hot Sunday Este está lejos Ahí abajo me sobría yo Estaba mal, 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 mal El trabajo dignifica Lechuga Mal, 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 mal Tú sabes que a las 11 de la noche Tú levantaste Ponte tu una ropa Y arrancaba a Eclipse De aquel lado A presente el triple 2003 era 2002-2003 Sobrio, sobrio Decisión propia Y llegar a tu casa Consciente Y llegar a tu casa a las 2 de la mañana Un domingo No, no jodas María, cosas que nunca Le diría a mis hijos Este otro escribe Yo nunca le voy a decir A mi hijo Que su papá y yo Nos conocimos por un Un dating app O sea Un Tinder Una aplicación Un Tinder de la época Solamente Porque yo estaba buscando Como una Un fling rápido En ese momento Y ella quiere que él Como que no Como que busque más relaciones En como Relaciones serias Que no repita eso Que no repite el mismo patrón Porque a ella le salió bien O a él Le salió bien Pero eso no siempre es el caso Ella se metió en la aplicación Y lo que quería era salir de esa noche Claro Y encontró ese sexo Se enamoró Qué lindo Y ahí está Casado Este otro está flojo también Pero bueno Ella nunca le va a decir a su hijo Que su papá y ella Se acotaron El día que se conocieron Es parecido al otro Ajá Es parecido al de Tinder Sí Salga la aplicación Y la preño En ese día Tienen junto 14 años Eso es Ya Loco Un tiro nada más No, no, no Aquí no dice No que quedó preñada Ah Aquí no especifica Se conocían y matan el mismo día Matan el mismo día No especifica cuando quedó embarazada Pero esa historia ha pasado en la vida real Sí Claro Ha pasado en TNT también Pero si está bien No hay que decirlo Generalmente no duran esas relaciones Que se acuentan el mismo día Eso es lo que dicen Pero Si lo que llega rápido Rápido se va Esta cita fuerte Oye de esta A ver Yo nunca le voy a decir a mis hijos Que nosotros éramos swingers Por el tiempo Más o menos por ahí De cuando yo quedé embarazada Y yo no tengo idea De quién es el papá Ay, 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 ay Eso sí está fuerte Eso sí está Claro Wow Cachimón Ay, mami Que acumule Wow Ya tú sabes Esta otra Dice Por ejemplo Yo Perdí O sea, ella estaba embarazada de gemelos Y perdió uno de ellos Bien temprano En el embarazo Y ella nunca le va a admitir a su hijo Que ella se sintió aliviada De que eso pasó De que lo perdió Porque ella lo que dice Que ella no sabía Si ella estaba preparada para uno Leerlo en dos Ok Entonces perdió uno Y fue de que Ya ella tenía el que ella tiene ahora Ella estaba de que Qué heavy Ella dice Obviamente lo amo Lo adoro A mi hijo que paría El que quedó Claro, pero no está Pero yo nunca le voy a decir Que yo me sentí Demasiado aliviada De que perdí uno de ellos No, y él te lo va a agradecer también Lindas Aquí están 809-38488-850 Que tú nunca le contaría a tus hijos Buenos días Envíenmele felicitaciones a mi niña Rihanna Se llama Rihanna Que está escuchando este programa en estos momentos Se llama Rihanna No puede ser No Rihanna Se llama Rihanna Felicidad de Rihanna Rihanna Nicole Vázquez Que está de cumpleaños en el día de hoy Happy birthday Y es una freya el oyente Cumple 10 años Ay, qué linda Felicidad Sigue brillando como un diamante Que no quedaría duda De que Rihanna es por la artista El nombre de él Sí Carmen Acosta No, miren a ver Tiene 10 años Yo conozco una que se llama Shakira Tiene 10 años Y es porque la mamá se llama Shakira Está bien Ese es el caso Pero en este caso 10 años Rihanna No queda duda Es que es por Rihanna Las hawaianas No es que es Rihanna No, ella es de barbada De barbada La barbada Compatriota de Ah, no, este es de Antigua y Balbuda Elizabeth Silverio Exacto Sí, de Antigua Mira, nos mandan algo aquí muy raro A ver Un hacker No sé, ahorita hackearon esto también Hay un virus Te tenemos una gran noticia El Pleno de la Junta Central Electoral Ha autorizado a expedir La cédula de identidad A partir de los 12 años Un paso importante Para empoderar a nuestra juventud Y fortalecer la participación cívica Desde temprana edad Ok, gracias Ok, no, bien Vale, 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 vale Ángel Frías dice Dime Angel Ella, tú sabes que yo Yo soy engendrado por un italiano Que yo nunca conocí Yo pensaba que lo decía Yo soy engendrado por el demonio Y mi niño no va a saber La existencia de ese hombre Ni siquiera No, espérate Tú está mal Empezaste mal Y te voy a decir por qué en un momento Que no hay necesidad Yo tengo 33 años ya Y yo nunca He buscado a ese hombre Él vino Estuvo con mi mamá Él supo que yo existía Él me vio tan hacer O sea, él vio que yo Él me vio ya afuera Y se fue por ahí Yo nunca Supe de ese hombre Bueno, mi hermano Yo te voy a decir Pero él te declaró Porque si te declaró Aprovecha su papel Exactamente Gracias María Ángel Un consejo Se llama sabiduría E inteligencia emocional Busque de su papá No por fines de tener una relación Porque ya parece que eso No se va a poder Eso no va a pasar Exacto Pero busque de su papá Para fines de sus papeles Porque a usted le toca Exacto Sáquele algo Y ahora ustedes me pueden preguntar Uno de ustedes Ah, por interés Pregúntale Claro que sí Claro que por interés Sí, por interés Claro que por interés Tú te juntaste con mi mamá Por interés Exactamente Y entonces así yo Busque su papel Ángel Hola, soy yo Y él nunca ha hecho nada por él Entonces que por lo menos Tiene los papeles Mira El hombre se fue para Italia Yo nunca supe de ese hombre Entiendes Yo nunca supe nada Ángel Y también aprovecha Y date una vuelta por Italia Ángel, 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 Ángel Date este tour, mi amor No, espérate que me encojone Ángel Ay, buongiorno Soy yo, tu interés No ¿Cómo estás? Mario Mario O Mario Mira, Ángel Ángel, no Te voy a dar la pura Agarre Y busquele Pregúntale a su mamá El nombre El nombre y el apellido completo De ese señor Todos los datos Que ella pueda Búcale en Instagram Ella no se lo sabe No, no, no Y busque Mira, si han visto casos Busque toda la información Y a través de la embajada De la embajada de Italia En República Dominicana Usted puede comenzar el proceso Para que él Para que él lo declare Después de viejo Que se puede Sí, se puede Y usted tiene su Mire, a usted le baja eso Con trenza Desde Italia Claro Llévese de lo que le estoy diciendo Ángel Entonces ahí En Italia Tú le cuentas a tu hijo De esa experiencia Y tú le dices Usted tiene papeles Por ese señor ¿Es italiano? Por ese Sí Yo tengo todos los datos Yo tengo todos los datos Fui a la embajada italiana Ajá Y me atendió un Un dominicano Me la quería poner en China No Ángel, ok No me la pongan en China Pónmela en Italia No, no, no Son muy Ahí es que la queremos Son muy Son muy Dicen que la embajada de Italia Son un poquito Famosos Por ser un poquito Pesados Pero Sigue intentando Porque a ti que te conviene Y a tu hijo Que le conviene Ángel Y no es para que te vaya a vivir Para allá Oye, ese documento Pero y si se arma Un tiroteo Siga bailando en Italia Exacto Ese pasaporte es bueno Y esa ciudadanía es buena Usted es de la comunidad europea Es bueno Llévese de mí, Ángel Es bueno Vuelva de nuevo Ángel Mira, aquí yo tengo toda la documentación Ese señor es mi papá ¿Cuál es el proceso Para yo poder obtener Mi ciudadanía italiana? Y aprovecha que está viva Porque ahorita El código cambia Si fallece Claro Muévete con eso hermano mío Dice aquí un oyente Inteligencia emocional señores Hay que aguantar M Como dice un amigo mío Llamado Virgilio El aire Le he dicho Prendame el control ahí Está en 23 Ahora todo en 23 Después de ayer Mira, dice Hanler Jiménez Dice Hanler Jiménez Yo sí me recuerdo De los domingos De Hot Sunday De Eclipse ¿Cuál era tu triple favorito? Y aquí llega este Lecho Buenos días equipo Ángel lo que tiene es El orgullo del buey El rabo alzado Y el culo tocagabuca Ese tipo Y quítale la feria Te va a dejar Te va a morir pobre Y desbaratado Por el orgullo No, porque él está pobre Ni desbaratado Oye, Ángel lo que tiene que Se vuelve y repito Inteligencia emocional Usted es un hombre Hecho y derecho A usted lo hizo su mamá Y lo hizo Y lo hizo su En dado caso Se hubo un padrato En su vida Y él está bien Y usted está bien Sí, y él está grande Y él está criado Ángel Busque sus papeles A la Frankentine Buen día equipo Pregunta a mi prima Que si ella puede hacer eso Con su papá estadounidense Bueno, ahora van a hablar De papeles, señor Pregúntale al consuelo No van a sacar del tema ¿Cómo se llama ella tú? ¿A María Mateo? A María Mateo María Mateo Van a llamar a María Mateo Llámen a la oficina A María Mateo No, espérate Este caso con esta señora Que busque a su papá Si es su papá Si es su papá Que lo busque Y que Pero Tu primo tiene Tu prima tiene el apellido de él Porque ahí tenemos una ventaja Ahí tenemos una ventaja Ángel Frías se responde Y dice Consígueme la gente Que trabaje ahí Para que me ayude Eso es lo que tú tienes que hacer Es que suene así Y que consígueme una gente Vaya para allá Ángel Frías Ay Dios Pero ese aire me está dando En la planta el pie Pide la cita Dime Rashid Está swing Lechuga Yo nunca le diría al mío Que su papá Se fue con un coro Para abajo Y a ella en el cumpleo Se le acabaron los cuartos Ah no Si es por eso Y estaban ofreciendo 200 dólares en mangú Al que bailara Con un body paint En una jaula Pintado en la cintura Para arriba Con un sombrero Tú supiste Que nos buscamos esos 200 Claro Había que resolver Y ya no se soba De toda esa vieja gringa ¿Tú sabes lo que yo Nunca le hago cuenta A mi hija? ¿Qué? Que una semana santa Nosotros nos fuimos Para Puerto Plata En casa de campaña Todo el mundo en hotel Y nosotros en casa de campaña Ahí en la playa Tratrerísimo Y nosotros montamos La casa de campaña Al lado de los gift shops Que estaban en la playa Para sentirse un poco más seguros No, pero Acompañaditos Pero oiga la vaina Dije que no Tos negocios lo chequean de noche Vamos a quedarnos aquí La gente de camino a su trabajo Dije que bendiga lechuga Buen día Sacando la cabecita Sacando la cabecita Y nos cuidaban ahí Los tigres Y teníamos otra casa de campaña ahí Entonces nosotros Nosotros íbamos a un ticket De jeviteo Para los hoteles ¿Dónde se bañaban lechuga? Ahí voy el cuento Ahora Los hoteles Había un solo hotel Que tú no podías entrar Dije que a Janguiá Que era Yactar Village Hoy el Yactar Blue Donde nos quedábamos ¿Se recuerdan? Después tú podías entrar A todos los hoteles Dorado Naco Playa Naco Village Caray Todos esos hoteles Tú podías entrar Eurotel Tú podías entrar todito Nosotros Ese grupo de rastreros Porque éramos un grupo De rastreros Entramos a Playa Naco Porque era el epicentro Del jeviteo Entonces nosotros Agarramos y decíamos Ok Tenemos que ser pillanos Los vientes Y bañarnos Entonces nos metíamos En las duchas De la piscina O de la De sacarse el sal De las duchas Hay un baño Los baños generalmente Tenían duchas Y nosotros nos bañábamos Ahí Bien En la noche Volvíamos Hacíamos el mismo procedimiento Para salir de noche Para cambiarnos Y hacíamos Todo ahí Pero lo más rastrero Era Meternos Un chamaquito De 16 años De 17 años Hacían el show Y la vaina Y aseguraban su comida Un concurso ¿Quién comaba maquineo? Vamos Vamos a merendar Yo voy Ay Dios Oigan este otro A ver Espera que llega otro aquí No digan mi nombre Nunca le diría a mis hijos Que cuando estudiaba En el extranjero Fui a corte Tres veces Ay Aunque la culpa Nunca fue mía No Era culpa de los amigos Desordenados Que acababan las fiestas De mala forma Saludos a la ciudad De la justicia De Hospitalet Ahí está Ya Ellos saben quienes son Ya Ahí está Hospitalet Buenos días equipo Yo nunca le diré a mis hijos Que quiero Más Eso en Barcelona El Hospitalet Si pero eso Es un ensanche en Barcelona Eso no es una ciudad Ah pues ya estudié en Barcelona La gente del Hospitalet Parece que los que vivían ahí De la zona Tres veces Tres veces a corte Por buena Buenos días equipo Yo nunca le diré a mis hijos Que quiero más al tercer niño Que a todos los demás Ay Y esfuérzate Eso se siente Y esfuérzate por no demostrarlo Porque ahí es peor Aunque tú no lo digas Claro eso se siente Se nota y todo Y yo tengo a alguien cercano Que dice que no Que nada que ver con el primero Y tiene cuatro Ah eso no es nada Ustedes se siente mal Y el amor de su vida Y el primero Si sus padres eligen a uno Yo no lo sé Porque yo no viví con muchachos Es verdad Yo no voy a decir Yo sabía Yo no lo sé Porque yo no viví con muchachos Del mismo tamaño del de él Si no Por bobo lo que hay Problema Ahora yo acordándome lechuga Yo estaba criticándote De que diablo que es ratrero Pero yo hubo una vez Que me fui para Cacercampo Y me quedé en un carro Te quedaste en un carro O sea Con planes de que Ajá Porque yo no tenía Donde quedarme Había un concierto Y iba a todo el mundo Y tú dijiste que no me aseguraste Alguien Iba a un grupo Dije que sí Pero nosotros no tenemos Donde quedarme Yo voy No me importa Hola papi Que me estás escuchando Pero no vio en un sillón No Entonces yo lo que pasó La primera La primera noche Yo me di un swap Y me acogieron En casa de una amiga Dije porque yo me puse mala Y ya Y me quedé a dormir En casa de la amiga Y te quedaste a rimar O sea que gracias a Dios Me di ese swap Pero el plan era Dormir en el carro Claro Éramos un grupo grandísimo Éramos dos carros Dos carros Y cada quien tenía Como su spot en el carro Uy Dios Ay yo si vi a Lechuga Presentando Stripper en Eclipse Me recuerdo de la cobra Y el ruso Oigan esta otra Oigan esta otra Chefa te adoro Me encantas tus tiktoks Y te mando una nota de voz Ay si ese ho Está muy chulo El ho Saludos para todos Saludos Voy a decir que soy yo 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 Voy a decir que yo lo he escuchado Hace muchos años atrás Un paso importante Y había venido a pisado No me acuerdo por qué Pero volví ahora Yo no tengo hijos Pero cuando los tenga Algo que yo nunca les voy a contar Es que a mi me encontraron Con un tipo casado Y casi me matan Ay Para que nunca me matan Dice que casi me matan Y se explote la risa Que le encontraron Con un tigre casado Pero hazte el cuento vieja Manda el cuento completo ¿Cómo te encontraron? Haz el cuento La historia viene Señores hablando de tiktok Eso chisme de cómo tú encuentras gente Pero bueno Son sábicos Mira ese video que tú vas a decir Ahora mismo Yo lo vi ¿Cuál fue? Porque yo tengo varios Mira hay algo raro Porque ese tigre no me deja subir fotos ¿De qué hablan? Una tipa Una tipa subió Un video Dice que miren Yo tengo una relación De hace como cuatro años Dos años Y el tipo Estamos hablando de bodas Estamos hablando de casanos Estamos hablando de todo Ajá Y el tipo Pero no me ha dejado subir una foto Todavía con él Eso fue en inglés Eso fue en inglés El tipo no me deja subir nada Al internet con él Algo está pasando Entonces yo necesito Miren esta es la foto de él Y le enseñó Él se llama tal Y esta es su foto Y dijo al final I hope we find her Ay Porque algo tiene Algo tiene que haber Y efectivamente La gente de tiktok Dijeron Miren es esta tipa El tipo está casado La encontraron Y tenían los mismos planes En la misma relación Y le decían lo mismo A la otra Ya lo saben Y lo más fuerte de todo Usted tírate ese Porque son varios videos Lo más fuerte de todo Pero es la rosa de Guadalupe No pero espérate Lo más fuerte de todo Es Lechu Que él se combinaba O sea Él organizaba su horario Tipo metódico Para poder ver A las chicas Entonces A una le tocaba el sábado A otra le tocaba el domingo Y a veces la intercalaba Para que verla Pero en la misma ciudad Pero espérate Ella vivía como 40 minutos Más lejos que la otra Era algo así Como que no era tan lejos Lo más fuerte de todo era Que él Que su familia lo sabía La familia de él Ella se iba de vacaciones Con la familia de él Y la otra tenía Los días de Navidad Los días de Thanksgiving Muy fuerte Él se repartía Y la familia lo sabía Y ella vi que señores Yo cocinaba con esa gente Yo les regalaba A los sobrinitos O sea Estaba con ellos Con la jeva Que con la otra No ellas hablaron Y de todo Ah ya Si 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 son amigas Son íntimas Muy fuertes Y el tipo entonces ¿En qué paró el tema? No nada Él está haciéndole eso A dos gente más ahora Es un patrón que se repite A ver aquí está Cosas que yo nunca le voy a decir A mi hija Que toda la rumba Terminaba en Boca Chica De noche Pero eso está bueno Me gusta esa libertad Me gusta ese feeling Saludos Yo nunca le diría A mis hijos Que yo duré siete días En una cárcel solitaria En Curacao Porque estaba ilegal Y me tomaron preso Y me deportaron Nunca le diré eso A mis hijos No se lo diga a nadie No Borra eso Es más Borré el mensaje Borralo Borralo No hay evidencia Darwin Tú edita esto Oigan Oigan este otro Ahora espérate El monstruo ¿Qué está haciendo Curacao? Tanto destino Tanto destino Ahora yo creo que tú me mandas Una nota de Boca En Curacao Bueno pero quizás Le tocó eso Y se quedó allá Hay que destacar Que Curacao fue un destino En un momento Para que la gente Se hiciera ese ciudadano De Curacao Y ya Para irte Para Holanda Para irte Para Groza Porque recuerda Porque recuerda Porque recuerda que Curacao Esa es la colonia holandesa Ese era el flow Sí Ese era el flow Fue muy popular Oiganse te otro cuento Esta mujer Nunca le va a decir a su hijo Ajá Que ya tiene Que está involucrada En dos relaciones poliamorosas O sea Ella está con dos hombres Que cada uno Tienen sus esposas Y esas esposas Lo saben Exacto Es poliamor He aceptado Poliamor Soy de ti Pero Para su hija Para su hija Ella está felizmente soltera Nunca le dirá Que está en dos relaciones poliamor Mi amor La gente se inventa La gente se entera Manita Aquí dice este Aclarando para María Hospitalet Si es un barrio Pero la corte de Hospitalet Se llama Ciudad de la Justicia Por eso él dijo Un saludo a la Ciudad de la Justicia Ah Es que ella Ella dijo Pero es que tú leíste La ciudad de Hospitalet Ella dijo Saludos a la ciudad De la justicia de Hospitalet Ah ok Ok ya 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 Lo que yo no sabía Que Hospitalet era un Yo tampoco Es un ensanche No conocí ese ensanche Un ensanche Un barrio Ay Dios Llegan Buenos días Cuente Estoy vetada hoy No jamás No Maite Pero es que tú no has mandado nada Es que yo nunca fui a la corte de Hospitalet Aquí este Bueno yo nunca le diré a mis hijos que Una vez yo iba para Parada 77 En la zona colonial Y no me dejaron entrar el romo que yo andaba Y lo enterré en una mata Cuando salí de beber Volví a buscar mi romo Escondido Sembrado en la mata Eso caliente ya Tiene que echarle agua A ver si florecía Mira mandaron la historia del cuerno Ay dale Cocaleca Mira ese muchacho Antes de estar casado Mucho antes de estar casado Y yo Teníamos algo No puedo decir que era una relación formal ni nada Pero teníamos algo Y nada se acabó Cada quien cogió su rumbo perfecto Hasta no teníamos contacto ni nada Entonces bueno primero un día nos vimos en un sitio Nos pasamos contacto y comenzamos a hablar Ya estaba casado Tenía hijos Etcétera Y tú Yo soltera En necesidad Yo como que no estaba pensando lo que estaba haciendo en el momento Y pues Me involucré con él de nuevo Y de vez en cuando No fueron muchas veces que no volví a me involucrar Pero que el pana quería que yo fuera a su casa Ay no Y yo quería porque Mucho o poco se respetaba el espacio privado ¿Verdad? Pero un día Pues Pasó Ay Entonces parece que la chamaca La chamaca lo sospechaba No sé Porque el día que yo fui Que nada más fue una sola vez A su casa Yo estaba moquísima Yo le preguntaba cada rato Porque ese es uno que llama la vaina Y que tú estás seguro Que ella no va a venir Y él dice que no Que ella no viene Si yo no la voy a buscar Que si yo qué Y yo ok Aló Apolo Pues una Estábamos ahí Ya habíamos terminado Estábamos descansando Porque concha La termina Y vete Diablo En la cama de ella Que frica Y Yo escucho que se abre una puerta Pero como que lo ignoro un poco Pero estoy moca Y cuando En realidad no me iban a matar Al que iban a matar al tipo Pero cuando Tú casi te mueras del susto El tipo estaba Parada en la puerta Mirándolo Y yo dije El diablo Tú supiste que yo me paro por el jublo Comenzé a poner mi ropa Y él como que O sea no lo habíamos hablado ni nada Pero como que Agarró Y la agarró fuerte Y yo salí huyendo Y me monté en mi carro Y yo andábamos Oye yo andaba Como rapidifurioso No sé cuál número En la calle Como que se me estaban cayendo atrás Y yo duré como Como un mes Para superar eso No para superarlo Sino como para decir Y fue por la calle Y fue eso Y gente que jamán Nunca me voy a volver a ver Gracias a Dios Y jamán Nunca he vuelto a hacer eso Porque no me gustó Ya sí No claro Te sentiste mal Está sádico Ahora está Charlie Que te encuentren así Descansando Como que si ya te van a encontrar Vaciado No tú vaciado No tú Acotaba boca arriba Diciendo 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 Que flojo Mano Eso está flojísimo Está flojo el cuento Nada más por esa parte Encuéntrame haciendo Interesante Encuéntrame destacando Claro Que diablos Que habilidad Que cuerpazo Que va Pero no Claro Demasiado Nosotros tiramos Ya sudados Oye con esa vaina así Le he hecho Mira Songo Aquí Yo nunca le voy a contar A mis hijos Que yo me volaba Para esta mamá de la escuela Porque Espérate Que ella está como Rizando Tenemos serios problemas Sí Que ella se volaba ¿Qué? Que ella se volaba A la verja del colegio Aquí Lo que yo nunca le voy a decir A mis hijos Lo voy a decir ahora no Porque va al lado mío La muchacha Dime Gilbert Qué válido Yo nunca le diré A mis hijos Que después de los 30 Tuve que buscar Tutorial Para acabar Algunos juegos Ay que lindo Mira El que Él quiere jugar con él Pero no lo sabe El que estaba deportado De curazado Ya lo borré Muy bien No se lo cuentes a nadie Pero manda la historia Porque fue viejo Aquí dice No digan nombre Nunca se enterarán Mis hijos Ni mi madre Que soy bisexual De la secreta Ay 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 Luli Qué idioma interesante Y mira Es un oyente fiel Este programa Que no le diga Y no voy a decir Y te acabas de enterar Tú también Que él no le va a decir Nunca a sus hijos Que es bisexual activo Activa 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 Ella es activa Le gustan las mujeres Y le gustan los tigres También Eso está bien Eso es algo que tú haces En tu privacidad No hay problema No está bien Pero está bien Hablando de privacidad Oigan este No está bien Pero está bien Mira Oigan este A ver Mis hijos Creen que su papá y yo Tenemos vanilla sex O sea Di que aburrido Que son di que Para el exterior Para las personas De la comunidad Nosotros somos Dos pilares De esta comunidad Somos personas Que la gente admira Y quiere Y Tenemos la familia Los perritos La vaina El white picket fence Una familia perfecta Perfecto son Pero la realidad Es que a ellos Le gusta el BDSM Kinky sex ¿Cómo que se llama? Sadomasoquismo Ah ok Porque yo no entendí nada De lo que tú dijiste Que Fifty Shades of Grey Le queda chiquito Que ellos tienen un cuarto Aparte Eso fue un bluff Eso de Fifty Shades of Grey Eso no se le dice a los hijos Pero para qué Ellos tienen juguete No ni a la comunidad No Ellos tienen juguete Esposa S3 S3 Látigo Y que Fifty Shades of Grey Le queda chiquito Que se le encontraron Hasta aburrida esa película Fifty Shades of Grey Aburría Muy aburrida Pero ellos dicen Que ellos experimentan Con lo que sea De todas las formas posibles Y si queremos Por ejemplo De que de verdad Se de que es friki Nosotros nos vamos Fuera del pueblo En el que vivimos Y nos quedamos Un par de días En un Airbnb Vienen para acá Para el hotel ese ¿Cómo se llama? El que está en Sosua El punto es que Lo mejor de esa relación Ella dice que Ellos tienen 25 años de casado Y para todo el mundo Ellos son súper aburridos Pero ellos saben No, eso está escuro Cada vez que ellos se miran Ellos saben Eso está bien Mira aquí dice Carla Casimiro dice No diga a mí Pues ya no lo leas No, no, no Ya no lo leas Sí, Carla Te voy a proteger Diañe Tan bueno que estaba ese, men Sigue ahí No puede estar mencionando gente El hecho Perdón No, para que eso es radio De atrás Siempre decía el nombre Sí, hombre Vamos acá Hola, muchas Buenos días Este programa está fuerte hoy Muy fuerte Yo no voy a mandar nada Porque el hijo mío Lo que tiene son dos años Y aquí A que el hijo mío Venga a tener entendimiento Señores Han pasado más cosas Que yo les voy a contar Al hijo mío Pasen buen día Igual hermano Mira aquí dice Lechuga Cuando tú vas a hacer El podcast mestalero Tranquilo hermano Ya se están preparando Mestalero Se están preparando cosas Este, se ríe Y no dice nada Ángel Frías dice Tengo la pierna floja Necesito mi pasaporte Ahora italiano Claro que sí Maite Baez dice Dice Maite Buenos días Es que hoy es día De llevar la nena Al trabajo Voy con ella aquí Que vamos a trabajar Por eso ya dice que está vetada Te voy a poner ahora en primera plana Dice otra Que fuerte Dice otra Algo que nunca le voy a decir A mis hijos Que estuve con dos hombres Que me doblaban la edad Y el relajo Me gustaba Ok Ok Eres insaciable El relajo me gustaba Tú sabes Una de viejo La asesina de viejo Última Sin decir mi nombre Ay Nunca le diré a mi hija Que hay un día De mi vida Que lo borré Del jumo Que me di Es que ella no se acuerda Pero eso es normal Ella no sabe Oye que superpoder Borré un día De mi vida En verdad En verdad Ella no tiene Ella no sabe ni que decirle No sabe que contarle Ella no se acuerda Y que mira De dos de la mañana El seis de julio A doce del mediodía Del ocho de julio Yo no me recuerdo nada Yo no sé nada No sé lo que pasó Aquí dice otro oyente Mi hija nunca sabrá Que estuve con un trans ¿Cómo? ¿Qué? Wow Pájaro cuenta Cuenta pájaro Me gustaría saber De qué ciudad es él Sí porque Bueno tiene un 829 No pero de qué ciudad Aquí en República Dominicana Los pájaros del interés Son tan feos De qué pueblo De que si hay de aquí De la copita Vamos a dejarlo ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la pausa Profesor Venimos en breve Los secretos Los secretos van a seguir Subiendo el nivel